Pues reapareció uno de los principales instigadores de pues el imperialismo estadounidense y que es el multimillonario George Soros, este húngaro que ha sido el principal paladín del neoliberalismo y la globalización desde sus fundaciones y sigue siendo el principal defensor y financiador en todo el mundo a través de su fundación Open Society Foundation. George Soros financia por todo el mundo finalmente el derrocamiento de gobiernos que por ejemplo protegen y promueven el socialismo o cuando menos una socialdemocracia y impone y busca imponer siempre gobiernos neoliberales y globalistas. Y bueno la verdad es que George Soros siempre ha sido un enemigo declarado de Rusia y de Putin y ahora que arrancó la operación militar en Ucrania pues George Soros no quiere que haya una solución diplomática o negociada como por ejemplo ya empiezan a haber varios países europeos o hasta el propio Zelensky. sino que exige que todo sea una operación militar y que el fin de esta operación sea el derrocamiento, el de la derrota absoluta y total de Rusia y Vladimir Putin. Algo que evidentemente no va a suceder, nunca va a caer la Federación Rusa cuando menos en el mediano plazo, no hay ninguna condición que sugiera lo contrario de que bueno ya hay un problema en Rusia. No, eso no se ve. Y bueno, lo cierto es que obviamente George Soros pues está yendo súper bien con este tema del conflicto en Ucrania porque ha logrado consolidar su presencia. Y bueno, después de que empezaron a entrar una grave crisis los globalistas y los neoliberales por el tema de la pandemia, pues la guerra en Ucrania le ha dado un giro inesperado a todos ellos. Y vemos por ejemplo como países incluso tradicionalmente neutrales como Suecia o Finlandia ya deciden integrarse a la OTAN. Y bueno, esto al final es una ventaja para precisamente los que apoyan esta visión del mundo que impulsa George Soros. Pero bueno, la verdad es que también siempre Soros ha estado detrás de todo ese tipo de conflictos armados, de todo ese tipo de cambios de régimenes. Entonces, precisamente por ejemplo en Ucrania debemos recordar que todo arranca el inicio en el 2014 con un golpe de estado donde quitan a un presidente ucraniano que bueno no era prorruso sino era por así decirlo de centro donde le daba su chance a los rusos y le daba su chance a los europeos. Entonces, como no les funcionaba, pues al final lo quitaron para poner a un payaso como Zelensky, literal, es un payaso. Y bueno, George Soros estuvo detrás de todo esto, como está detrás de todos estos tipos de cambios de regímenes. Y bueno, ahora sale precisamente mandando, dando órdenes. Y la verdad es que después de que escuchamos a George Soros en Davos, pues entendemos claro cuál es finalmente el fin, ¿no? Que sigue siendo no derrocar a Putin, porque eso no va a suceder, pero sí poner, implantar una guerra permanente allá en Ucrania, en donde bueno, al final Ucrania ponga a los muertos, ponga la destrucción total de su país. Y bueno, mientras Estados Unidos y George Soros reciben multimillonarias ganancias. Bueno, este tema nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Aquí un gusto saludarte desde Argentina, desde la Patagonia argentina. Acompáñenme al medio Hispán TV. ¿A quién tenemos en la foto? Creo que muchos de ustedes lo van a identificar. George Soros, este filántropo estadounidense húngaro. Puede decirse que George Soros es uno de los dueños de Occidente, sin ningún lugar a dudas. Muchísimas. Multimultimillonario. Lo que dice George Soros hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta, porque claramente marca agenda a nivel mundial. El tema fue así. Se reunió el Foro Económico Mundial en Davos, este foro que es sumamente importante, que reúne a los grandes élites mundiales para tomar decisiones acerca de la economía. ¿Y qué es lo que dijo George Soros? Él advirtió de que la operación militar rusa en Ucrania puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial, así como ustedes lo escucharon. De una tercera guerra mundial. Lo que devendría en el fin de la civilización occidental. Y miren ustedes, textualmente, lo que dijo este señor. La mejor y quizás única manera de preservar nuestra civilización es derrotar al presidente ruso Vladimir Putin lo antes posible. Eso es lo esencial, recalcó el multimillonario de 91 años, para quien Rusia y China son la mayor amenaza para la sociedad abierta. Bueno, ¿a qué le llamará sociedad abierta? A la sociedad liberal, occidental, a la sociedad, al mundo libre, ¿no? Como lo llama Occidente, como lo llama Europa y Estados Unidos, ¿no? Uno cuando ve las películas de Hollywood y ve al presidente hablar del mundo libre, se refiere a ellos. Bueno, es Hollywood eso, ¿no es cierto? Ahora, ustedes fíjense que Soros también manifestó escepticismo respecto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Qué afirmó él? Que el alto del fuego es inalcanzable. Porque no se puede confiar en el presidente ruso. Bueno, salió con los tapones de punta de Soros contra Vladimir Putin. Que sin duda, tanto Putin como Xi Jinping y también Irán, son las enormes rocas en los zapatos de las élites occidentales. Cuando uno habla de élites occidentales, aquí tenemos en carne y hueso una de ellas, el señor George Soros. Ahora bien, este artículo en Hispán TV también hace una especie de reflexión, ¿no? Cuando dice que países occidentales critican a Rusia por haber emprendido una operación militar especial en Ucrania. Pero sin embargo, hacen la vista gorda ante la invasión de Estados Unidos en Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Libia también, que quedó totalmente devastado y destruido ese país. Y recordemos que en Irak hay cerca de un millón de muertos desde que Estados Unidos invadió este país. Y también incluso habla de lo que hace Arabia Saudita contra Yemen, ¿no? Estos bombardeos y esta crisis humanitaria real que hay en Yemen a causa de la monarquía saudí. Bueno, parece que a Soros esto no le importa, pero sí le importa la cuestión rusa, la cuestión del bloque asiático. Bueno, como siempre digo, en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, allí encontrarán información que no sale en todos lados. Ahí no hay censura. Mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha. Y los espero, por supuesto, en mi canal YouTube, Diego en la lucha. Les mando a todos un fuerte abrazo. ¡Gracias!